Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total saber de sobra, que en vano fue quererte Total saber de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los decenarios, probé las amarguras Bebí los decenarios, probé las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún récord hiciste, la miel de tus amores De algún récord hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera